Hola a todos aquí Diervenga estamos en Animal Crossing y está lloviendo lloviendo en forma de nieve que formas más raras de llevar tiene esta pueblo a ver que tiene el correo seguro que es spam tengo dos cartas de quien son banquita tela y tom nook un armario azul vale este ya lo tengo yo un mensajete nevadas normales para la época y condiciones ideales para el muñeco de nieve e iglus temperaturas sobre los lagos no se larían a ver hay alguien nuevo esponcio aria esto el día manda argentina renovada polo natalia bárbara feliz codrila sin ni vamos a ir a ver a Sidney ¿quien es Sidney? aquí vive oh es una koala graciosa es como vivir pero en bien dibujar ah 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 a ti que mas te da sin nieve o no? si no quieres hacer nada a ver ¿tienes trabajo? vaya hombre ah ah ahora de nieve A ver si puedo hacer una bola de nieve grande. No crece mucho. En teoría, si tú la llevas por aquí, debería hacerse más grande, pero no notamos diferencia. No, ahora. Vale, yo creo que así está bien de grande para el cuerpo. A ver si encuentro otra para hacer la cabeza. Lo que pasa es que el problema va a ser traerla aquí. Estoy aquí, ¿no? Vale. A ver si puedo hacer el muñequito de nieve y que me regale algo. Aunque eso, la que ha tenido siempre buena mano para hacer eso es Clash. Se le da muy bien, pero a mí se me da fatal. A mí siempre me sale el muñeco deforme y dice, por favor, mátame. Cada segundo de mi existencia es un infierno. Vamos a buscar otra bola, venga. Creo que este es por aquí cerca, porque si no... No sé. No sé. No sé. Veo un mueble Y papel, venga Me lo llevo A ver aria que se cuenta Aria torre ya y no entiende las leyes de la termodinámica Y no entiende las leyes de la termodinámica Y no entiende el faro hasta el día 23 Vale Va a estar chungo pero bueno Si, solo aparece para encargarme de trabajos Cabroneazo Donde esta la bola de nieve Yo no la veo Vosotros la veis Que yo lo veo un pijo aquí Eh, esto si lo he visto Necesito Una bola de nieve Espero que no tenga que cruzar un puente Porque si no Cruzar un puente con una bola de nieve Es muy difícil Se te cae el agua Y adiós Bola de nieve A ver que peces es este Seguramente sea una lubina Efectivamente Te da asco Vamos Otra vez está aquí Ah, ya me va a timar Ah, ya me va a timar Es que cabrona Es muy difícil esto Pero me debería haber dado Dos oportunidades No una Total Para venderlo El tambor Tampoco Hola Hola Lagartija Hostia Tupendo Dos mil seiscientos Pero una lubina Ese es el negocio del siglo Pero si tardas menos en la pesca Muchacha Tupendo Ya sé que he venido a timarle Joder Pesco una lubina Y me da dos mil seiscientos Me encantado A ver si puedo pescar este ¿Cuánto me da? Ya, otra lubina Me da dos mil seiscientos Oye Lagartija Ven Claro Parecía una cebolla Tanta capa Ahora no voy a comprar el pez Me deja por tosto Que si, que si Pero que no Que me compres el pez Me No voy a comprar el pez Tampoco Te las he Trello ¡Vamos! Se le está yendo la olla. Bueno, yo me voy. ¿Dónde leches hay nieve? ¿Se ha visto algo aquí abajo? Ya decía yo que había visto algo. ¡Bulliver! ¡Hijo mío! Siempre ha acabado aquí. Cierta, hombre. El percebe intrépido. ¡Eh! ¡Vale! Sí, pero lo que no sé es porque no te atan, si siempre acabas aquí en la playa. ¿Qué onda, qué? ¿Qué me ha dado? Un arco del triunfo. Ahora lo pongo en la casa, es una entrepierna en maqueta. Y digo... ¿Por qué? Encontraré hoy la bola de nieve. ¡Hola, Félix! ¿Qué haces con Rarobot? ¡Hola, Félix! Tú pégale a Apolo de mi parte. ¡Vale! Ropa gratis. ¿Esto es una bola de nieve? Se ha puesto feliz contento. Se ha puesto feliz contento. ¿Por qué no hay bola de nieve? ¡Vale! ¡Está anocheciendo! Bueno, vale. Vamos a vender mientras la urbina que tenemos. ¡Vale! ¡Vale! ¿No? 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 Es el armaricea, lo tengo yo. bueno vale, me voy a ver, hay aquí arriba nieve no guau, vaya asco ¿cómo puede ser que no haya más volas de nieve? anda, mira dónde estaba que hija de ya la he encontrado a ver si la puedo subir, porque eso la cuesta esta chunga de subir con una bola de nieve estaba escondida, la hija de su madre no te choques parta mi mi estoy en mi solo de oficial si la llevamos por la nieve crece si la llevamos por zonas de tierra y demás se va encogiendo hostia, como cuesta sube creo que no se me caiga por el precipicio do y no Gracias por ver el video. Vale, de aquí, ¿no? ¿Dónde está mi bola? Ah, vale, que está aquí. Tiene que ser más o menos del tamaño de nuestra cabeza para poner la cabeza. Vamos a reducirla un poco. A ver si podemos. Así, más o menos. Un poquito más, ¿no? Es que como es tan sutil el cambio, no te das cuenta. Así está. Vale, yo creo que ya. Es muy suave. Ahí está. ¡Fuck yeah! ¡Dame un muñeco de nieve! Soy una obra de arte invernal. Soy Copito el más bonito. Sin amigos, sin forma y congelado. Hasta que tú me has creado. Habla en verso el tío. Y dime, ¿qué tal la vida de muñeco de nieve? Coño, está hecho de nieve. Claro. Vale. No me dice nada más. Bueno. Ya nos mandará algo al correo. No sé cómo. Porque no puede ir a correos, obviamente. Pero... Ahí nos lo manda. Es musalao. Ah, y vamos a pagar hipoteca. Hola, Sol. Deseo pagar mucho, pero no tengo mucho. Nada. Y... Vaya día, hemos hecho. Hemos hecho un muñequito de nieve. Que es de lo que mola del invierno. Aquí en Animal Crossing. Y no tengo nada más para vender, ¿no? Tengo todo. Vale. Vendo. Y nada. Bueno, vamos a estar dejando por aquí. Así que el like favorito si os ha gustado. Y hasta la próxima. Adiós. Lo cierto, voy en maga corta y estamos en invierno. No sé cómo no me resfrio. ¡No me resfrio! No sé cómo no me resfriendo. ¡Muchas chicas! ¡Suscríbete al canal!